Y acá, opa, ¿quién vino? Viene el de color negro, que es exactamente el mismo coche, mismas dimensiones. Mirá, cachame lo que es el detalle de la parrilla. Por esa línea económica está muy, muy, muy bien. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy estamos nuevamente en otro unboxing del sector con juguetes. Y esta vez les traemos algo especial, algo fuera de lo común. Nos tenemos los autos de Kingsmart, con los mejores detalles. Hoy les traemos unos autos muy particulares. Unos autos tipo réplica de autos antiguos. Autos muy lindos, pero de la línea económica. Son autos plásticos, a fricción. Y bueno, no hay mucho más que decir. Agarrémoslos. Tenemos el de color negro. Y el de color sería bordeaux, plateado, colorado. Vamos primero por este. Lo que tenemos acá es un auto. Después lo vamos a medir. Tipo una réplica de un Mercedes, quiero decirlo. Tipo deportivo. Tipo, con esta parte de atrás. Muy linda. Tiene decoraciones en el techo, en el capot, en las puertas. Roadster C-Clyon. Y como siempre, este tipo de productos, los interiores vienen en color plateado, con asientos. Y sin los cristales, ¿no? Esto es ideal para que el pibe, quien juegue con él, lo pueda agarrar y llevarlo. Pero bueno, además de eso, vienen con la rueda delante móvil y las de atrás, en formato fricción, como le decimos en la Argentina. Que vos lo agitás y agarra buena velocidad. Lo voy a hacer tanto para adelante, como lo podés hacer para atrás. La verdad que están buenísimos. Pero una de las cosas más importantes que siempre aclaro, y aclaramos en estos unboxings, es esto. El tamaño, gente. Estamos hablando de un coche que tiene 20 centímetros de largo. Tiene 8 de ancho, y unos 7 de alto, con las ruedas incluidas. Esta es la versión que viene sin luces ni sonido, solo con el motorcito. Fácil, simple, y por sobre todo, muy económico. Estos son autitos muy, muy económicos. Que los podés conseguir en nuestra página, que está acá abajo en la descripción. Pero bueno. Y acá, opa, qué vino. Viene el de color negro, que es exactamente el mismo coche, mismas dimensiones. Y acachame lo que es el detalle de la parrilla. Por esa línea económica está muy, muy, muy bien. El otro rojo, o vermelo, o gordó, brilloso. Este es un negro opaco. Y hasta patente tiene, chaval. También los mismos stickers arriba, en el capot, en las puertas. Ruedas, mismo sistema. Opa, se me fue el foco. Bueno, hace lo mismo. Andan para adelante, para atrás. Insisto, la verdad que están buenísimos, gente. Mismos interiores, en plateado. Simple, básico y económico. Ideal para regalar en algún combo de los que tenemos. Que los pueden ver abajo en nuestra página web. Con envíos a todo el país, si estás en Argentina. Muy interesante regalo, obsequio, para estas fiestas, para Navidad. Y para tener un auto grande, lindo, bien diseñado y a buen precio. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, desde ya, muchísimas gracias por mirarnos. Muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Como siempre, por favor, les pido que nos dejen un buen like en el video. Si se quieren quedar hasta el final, tienen toda una lista de videos para ver. Donde tenemos montones de unboxing, ya sea de figuras de acción, de juguetes, de juguetes clásicos. Y de las cosas que tenemos a la venta en sector juguetes, sector electro. Si tenés ganas, te podés fijar acá abajo en la descripción. Tenemos nuestra Instagram, que también nos podés seguir. Y podés verte también en el resto de los videos. Y por favor, lo que les pedimos es que se suscriban al canal. Si ustedes se suscriben al canal, logran ayudarnos a que cada vez hagamos más y mejores videos como este. También, a quien le guste, tenemos más y un montón de otras cosas para que vean. Así que, por favor, suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo. Y como siempre, gente, nos veremos muy pronto en el próximo unboxing de Sector Juguetes. Muchísimas gracias por estar ahí y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!